Nos vamos a Jerusalem. Yo haré de copiloto. Tenemos una sola oportunidad de repostar el avión. Si no eres un crack tirando, no apuntes a la cabeza, haz que caiga al suelo. ¡Recordad! La columna es divina, la rodilla es cosa fina. ¡Luces fuera! Los muertos se han despertado. ¡Me paramos! ¡Vamos a la cabeza! ¡Quiero ver a los metas en el suelo! ¡Tenemos que desenganchar la manguera! Israel ya puede valer la pena. ¡Ya lo ha soltado! ¡Hay que irse! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Suba el morro!